Manuelita estaba volando, pero se fue de compra Y a él siempre no le gustaba comprar Y se fue hasta otra casa porque su mamá no le gustaba que sea nada Y entonces se fue por allá, por el mundo, por la ciudad, por el cielo, por las palomas Por todas las cosas, siempre, no quería hacer nada para que se agita Se agita siempre, no quería romir, no sabía qué uso ponerse para romir Tenía que elegir y doblar tantas cosas para que se basa en el otro mundo A conocer todas las cosas Manuelita estaba tan triste y volvió a su casa Y este... Gracias por ver el video